Esta profesora me leyó, este es mi trabajo y mi participación. Voy a bailar la canción de Selena como la flor. Ya. Serio, serio. Vamos, 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 vamos. Toma. Toma, 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 toma. Está chiquito, se ha metido yo. Ay, Dios, ¿qué va a hacer? La bebé se ha metido. Ay, Dios, no, está bien, un cero. Un calcio siempre sería bueno.